En la cosmovisión maya, el número 13 significa la unión de la tierra con el cielo. A 13 años de impunidad de Acteal y ante la excarcelación masiva de los autores materiales de la masacre, los sobrevivientes de Acteal construyen la justicia a través del no olvido y la verdad. En el año del 97, el 22 de diciembre que hubo la matanza, ya murieron los 45 hombres y mujeres, niños y mujeres embarazadas, pues ya casi cumplieron 13 años también. En el marco de la conmemoración de Acteal, en diciembre pasado, se llevó a cabo el encuentro regional tejiendo resistencias y autonomías frente a la contrainsurgencia y la dependencia. El objetivo fue intercambiar experiencias de lucha contra la impunidad y fortalecer la construcción de la otra justicia y la memoria histórica de los pueblos. A 13 años de la masacre de Acteal y a 18 años de la fundación de la organización pacifista Las Abejas, tenemos muchas propuestas, muchos sueños que, como decimos, todo lo que soñamos se deben de realizar. Entonces, hay mucho que construir cuando hablamos de autonomía. Estamos pensando, pensando y, digamos, el 21 de diciembre del 97, casi la gente de aquí de Acteal está vivo, estamos comiendo juntos y todo también. A casi 13 años de Acteal, hace un mes aproximadamente, vimos cuando las instancias de justicia mexicana ya no podían aplicar la justicia a la masacre de Acteal. Entonces, la Sociedad Civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos, Fr. Bartolomé de las Casas, interpusimos una... Bueno, este caso llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hace un mes aproximadamente, la Comisión Interamericana, en su 140 sesión ordinaria, admitió el caso Acteal. La complicidad, tanto de los gobernantes actuales como de la Suprema Corte y Justicia de la Nación, ante un crimen de Estado como la de Acteal, queda en evidencia ante los ojos del mundo. Por eso, hoy y mañana vamos a celebrar, a rezar y a publicar y todo también, que no se puede olvidar. La gente o la organización no se puede callar, tiene que decir, pues, a publicar. Aunque el gobierno no quiere escuchar, pero la organización no se puede callar, sino que es, pues, a decir todo lo que pasó. La organización Las Abejas, junto con la Sociedad Civil Nacional e Internacional, seguirán buscando la verdad y la justicia. Nuestra lucha es seguir trabajando en la construcción de una justicia verdadera y digna, que los responsables de la masacre, tanto materiales e intelectuales, no queden impunes, porque lo que queremos es que no se repitan otra masacre como la de Acteal en México o en otras partes del mundo. ¡Gracias!